hola qué tal amigos de youtube bienvenidos les saluda real forever si eres estamos por aquí para informarte sobre la copa fuga primaveral la verdad que esto está muy muy interesante ya que podemos ganar tanto cosmético pues totalmente haciendo desafíos misiones legendarias en esa actitud ya te estaré hablando un poquito más de ellos estarán ganando recompensas como unos picos muy muy elegante unos picos duales en esa actitud recuerda que éste estos picos se ganan mediante desafío pero recuerda que también para poder ganar lo que sería la skin junto a su accesorio mochilero tendrías que participar en la copa sí y te estaré hablando en este vídeo tanto de los puntos que necesitas para clasificar los puntos para clasificar es luego de finalizar el evento al momento que el evento finaliza siempre subo un vídeo donde te explico cuánto punto necesita para clasificar en cada servidor pero en este vídeo te estaré hablando de cuánto top hay en cada servidor por ejemplo para que sepas en qué top tiene que quedar o por lo menos para que sepas cuánta skin hay en cada servidor para que sepas qué probabilidades tiene de poder ganar o clasificar en este servidor bueno sin más nada que decir vamos a comenzar con este vídeo no sirve tanto de gracia a toda la persona que utiliza mis códigos de creador en la tienda del forno y muchísimas gracias también a los miembros del canal que también aparecen en pantalla ahora mismo gracias a eso tremendísimo crack señor y ya estando aquí dentro de la página del forno y como vemos el nombre del evento se llama fuga primaveral llegan las novedades cual club sin antes a forna y el 30 de marzo no siri lo primero que vemos aquí es la recompensa que tendremos al momento de completar las misiones si tal cual como ves aquí estaremos obteniendo una misión a partir del primero de abril con las cuales podemos adquirir estos picos al momento de completar estos desafíos vamos a pasar a lo que sería otra información muy importante también estaremos encontrando por todo el mapa unos huevos los cuales al consumirlo no estarán dando como una habilidad de salto o sea un efecto de salto al momento de movernos pues ya sabemos igual que las rojas consumibles y todo eso que hemos tenido en el mapa pues no será la diferencia esto aquí tenemos lo que es la copa fuga primaveral la verdad que esto está muy elegante estaremos consiguiendo tanto la skin y el accesorio mochilero todo lo que queremos dentro del top clasificatorio así que vamos a ver dentro de las reglas para informarnos cuánto top hay en cada servidor cuánta skin tenemos en cada servidor vamos a pasar dentro de las reglas para poder informar de un poquito más conocido recordar que aquí en este punto estaría aclarando más lo que son la cantidad de top y también aparte de ello la cantidad de puntos que estaremos ganando en cada top tiene que tener en cuenta tiene que tener en cuenta algo muy importante tu cuenta debe de ser de nivel 30 como mínimo y debe tener habilitada la autenticación en dos pasos para que tenga esto pendiente te estaré dejando una notita por allí por donde podrás ir a ver una lista de vídeo con los cuales podrás completar tanto la autenticación en dos pasos de la manera que sea o sea no importa el problema que tenga ahí tienes todas las soluciones tanto los problemas que te puede dar la autenticación en dos pasos como también la solución a esos problemas bueno viendo dicho esto vamos a pasar con la cantidad de puntos que tenemos en esta copa que la verdad está bastante fácil ya que en el top 1 o la victoria magistral como tal bien la vemos aquí te dan un total de 42 puntos el top 2 tiene 36 puntos el top 3 tiene 32 puntos y hasta llegar al top 45 que del top 45 al top 50 te estarán dando un punto del top 25 al 29 te estarán dando 9 puntos tienes que tener en cuenta que en mi pestaña comunidad estaría actualizando estos datos y surgen algún cambio por si acaso está pendiente a la pestaña de comunidad si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal ya que de esta manera te puede enterar de cualquier información o torneo lo que llegue a fortnite así te estarás enterando si te suscribes y activa la campanita bueno ya terminando con lo que es la puntuación vamos a pasar con la cantidad de skin o recompensa que tenemos en cada servidor recuerda que todos estos datos estarán en la descripción también los links directamente a esta página para que te pase y te informe un poquito mejor bueno si eres y para empezar con lo que es la cantidad de recompensa que tenemos por cada servidor vamos a empezar con el servidor de europa donde tenemos un total de mil 125 premios por lo cual del top 1 al top 1125 estarás ganando tanto el traje cosmético pato punk y accesorio mochilero para el juego así que ya sabes en el top 1125 terminan a la recompensa en el servidor de europa para el servidor de costa este tenemos un total de 575 premios para el servidor de costa oeste tenemos un total de 250 premios para el servidor de brasil tenemos 250 premios para el servidor de asia tenemos un total de 125 premios para el servidor de oceanía tenemos un total de 75 premios y para oriente medio tenemos un total de 100 premios proseguire y para saber el horario en el cual estará dando lugar la copa en nuestro servidor simplemente tendríamos que venir a la pestaña de competición entrar aquí a esta casilla donde está copa fuga primaveral le damos información le damos aquí encima y aquí nos dirá comienza en la hora exacta y como ustedes ven aquí no se estará diciendo el horario en el que comienza por ejemplo ahora mismo a mí me dice que comienza en cuatro días pues a usted ya le aparecerá el día del evento las horas exacta en la que comienza este evento bueno señores y si es que ustedes no tienen dúo dejar aquí abajo en la caja de comentarios su idea y plataforma para que así estén agregándose y consiguiendo sus dúo recordar que el día de este evento estaremos en directo transmitiendo el mismo por lo cual por lo cual si necesita cualquier información simplemente tiene que pasarte por el directo recuerda suscribirte y activar la campanita para que esté al pendiente de todo yo me despido nos vemos y hasta la próxima